Oye, pues ya regresamos y aquí estamos en otro stand, en otra mesa, donde están exponiendo pues tantas y tantas cosas, la expo holística. ¿Cuál es su nombre? Aurora. Aurora, qué bonito nombre. ¿Y sabe por qué me gusta ese nombre? Porque la aurora es cuando está amaneciendo un nuevo día. Así es, todas las noches terminan en aurora. ¿Verdad que sí? ¡Qué padre! Oiga, ¿qué está ofreciendo usted para todo el público que en estos momentos está viendo el programa? ¿Quién es? Con don Gelacio, que soy yo. Gracias don Gelacio. Bueno, estamos trayendo ámbar, ámbar auténtico de Chiapas. Ese es nuestro principal producto y bueno, acompañado de inciensos y todo para armonizar en la casa, ¿verdad? Además en este día tan especial, que es 11-11. 11-11, sí es cierto. Oiga, hay muchas cosas que uno no conoce y este, muchas veces nos da miedo conocer cosas nuevas y a mí me interesa mucho, sobre todo, los aromatizantes, los inciensos, porque dicen que traen energía. ¿Qué me puede explicar de eso? Así es, una de las principales funciones del incienso es usar nuestro sentido del olfato y ese nos llega a través de las células y de todo nuestro cuerpo a despertar sensaciones, ¿verdad? A veces un olor desagradable, pues inmediatamente responde el cuerpo de una manera. En este caso tratamos del copal, que es armonizador, es para estar en paz y en sintonía y balancear un poquito la vida. Así es, ¿no? Pues este, haga usted la invitación para toda la gente que nos está viendo en estos momentos, para que venga y visite y compre todos estos productos que están ofreciendo. Claro que sí, los invitamos aquí al Mercado Juárez, estamos en el tercer piso, en el salón de eventos, donde encontrará, bueno, yo que vendo ámbar, pero hay infinidad de cosas, realmente lo que tú necesitas, estoy segura que aquí lo vas a encontrar. Ahora, ¿me puede explicar qué es ámbar? Sí, cómo no, ámbar es una resina, a ver, déjeme enseñarle, es una resina que tiene muchas propiedades y lo tengo en, lo tengo así en dijes, lo tengo en pulsera, lo tengo en unos dijes más pequeñitos y en anillos, que andan, miren qué anillo más. Bonito, bonito. Sí, y esta resina es protege, sobre todo de envidias, es calmante, es tranquilizante. Si tu bebé está dentando, está saliendo sus dientes, yo te recomiendo que le pongas ámbar, porque el ámbar realmente es un calmante natural, delicioso. Muy bien, este, pues me da mucho gusto, Aurorita, y este, aquí estamos en la Expo Holística. Vénganse, ¿qué hacen en la casa? Vénganse para acá, de veras que hay infinidad de cosas, les va a gustar. Vámonos, gracias, este es su programa, ¿quién es? Conojo Lacio Lacio, que soy yo. Gracias.